Laboratorio de Procesamiento Solar de los Alimentos Anabel Ortiz López, Doctora en Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales El trabajo que desempeño es básicamente ver cuál es el efecto de la interacción radiación solar con alimentos. Es una línea de investigación relativamente nueva que no se ha profundizado y estamos tratando de desarrollar técnicas para comprobar cuáles son el deterioro o el efecto que pudiera tener cualquier proceso solar en cocción o secado de alimentos. Investiga el diseño de equipos y procesamiento de alimentos que utilicen energías renovables y permitan mantener en forma significativa su calidad. Actualmente hay tecnologías que ya permiten la deshidratación o la cocción de alimentos utilizando energías tradicionales, electricidad, gas LP, etc. El reto que tenemos es poder diseñar equipos que puedan permitir este mismo fin utilizando energía solar u otras energías renovables. Evalúa el efecto de proceso de conservación, secado y cocción en las propiedades físicas, sensoriales, químicas, físico-químicas, estructurales y de transporte de frutos y productos de alto nivel nutracéutico. El reto es poder diseñar estos procesos y los equipos que puedan permitir tener un costo energético reducido con una mayor cantidad de nutrientes disponibles para el cuerpo humano. Gracias. 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 Gracias.